Bueno, vamos a más información, esta vez en vivo tomamos la señal de Alexis Avero, que se suma. Alexis, bienvenido. Solo esta imagen vale más que mil palabras, en un sector cloaca, en otro sector yuyal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Rápidamente el testimonio de dos personas que se están recuperando de un cuadro grave de dengue. Y esa es la situación. Mucha agua, cloaca, basura acumulada y evidentemente el contacto tiene fuerza a escuchar a dos personas que se están recuperando de la enfermedad a consecuencia de todo esto que yo veo acá. Así es, nos estamos recuperando del dengue. Particularmente yo hice una infinidad de denuncias a la municipalidad de Asunción porque es el municipio que nos corresponde, por más de que todo el mundo diga que esto es la maré. Pero aquí estamos sin empedrados, sin plazas, con un deficiente servicio de recolección de basura, montón de baldíos en situación de basural. Y gran parte del barrio enfermo de dengue y eso incluye a niños y embarazadas. En el barrio está latente el dengue a consecuencia del agua y de todo ese yuyal. ¿Cuántas personas más o menos, además de usted señora, cree que están enfermas acá? Bueno, no sabría decirte, ¿verdad? No quiero decirte ningún número, pero sí que es preocupante la cantidad de chuchal que hay. Los mismos vecinos, no sé si están muy conscientes, pero como que o no tienen tiempo o no tienen ganas de mejorar un poco la visibilidad del barrio. Una zona exclusiva, linda, ya, titanramada. Y estamos a cuatro cuadras del chat, pero eso jamás importó. Como podrás ver, esto cada vez que llueve se junta agua, pequeños lagos y bueno, es así hasta que venga el sol, lo seca todo y vienen algunas cuadrillas de la municipalidad y le pasan el famoso, no sé qué, es como un pequeño arenado con bleque. Y ahí termina todo. Y eso, hasta la nueva lluvia. Gracias señora, gracias por su testimonio. Y rápidamente para mostrarles también otra situación particular que me llama la atención. Acá estoy caminando, acá hay un sendero, siento agua, yuyal, hay bichos alrededor. Pero fíjense que este es un espacio destitado al peatón. Necesariamente el peatón tiene que salir a la calle porque por ahí no se puede caminar. Pero acá sobre Batilana y el tramo que va al yacht, me encontré también con este tremendo bache que acumula agua. Y van a fijarse en las maniobras de algunos vehículos que tan difícil es cruzarlo porque además de eso hay un desnivel. Entre bache y desnivel realmente esto se convierte en una trampa para los conductores. Acá hay una ciclista que no tiene esa facilidad de hacerlo. Pero fíjense, acá en el sitio en donde se acumula la mayor cantidad de agua, realmente los conductores que no conozcan el sector pueden caer en un verdadero pozo. Bueno, exactamente. Gracias Alexis. Vamos a estar dando seguimiento a esta situación que realmente preocupa y mucho en ese punto. Dale, dale. Hasta luego.